Hey que tal amigos soy yo de nuevo, YochoSpartan01 con un nuevo tutorial de Sony Vergas Y este, lo hago este tutorial porque mucha gente me anda pidiendo Como haces la vocecita de Raúl y como hago la vocecita del noob Y como hago la voz del negro mamado Bueno para empezar, la frase negro mamado debo darle crédito a mi amigo Jeyo de Machinimadores Porque el fue el primero que lo dijo Y bueno yo soy la copia, el que dice eso, no? Pero bueno si, negro mamado suena muy cagado, no? Entonces por ejemplo, vamos a empezar Esta es la voz de Raúl y la del noob Bueno la voz de Raúl y la del noob son las mismas Entonces supongo que ustedes quieren hacer algo como esto Hola amigos, soy Raúl Ah muere maldito noob, yo soy pro, tu eres noob Muere Y la voz del negro mamado Hey que tal amigos, yo soy el negro mamado Bueno es un efecto que se llama Pitchift Que es este, se usan las pistas de audio Entonces por ejemplo, vamos a empezar Por ejemplo Voy a borrar aquí mi pista de audio Lo que vamos a hacer es insertar pista de audio Entonces si ustedes tienen un micrófono Pueden hacer clic aquí en este botón Luego hacen clic aquí y pueden empezar a grabar Pero bueno ya ahorita yo grabé Entonces ya no quiero eso Entonces Entonces aquí tengo las frases de Raúl Este y aquí está la del negro mamado, no? Entonces este Vamos a hacer este Bueno seleccionamos aquí este La toma, que es esta, bueno su clip Y con la tecla más Haremos más la voz de pilino La voz más de ardilla Más aguda Y con la tecla menos La haremos más grave Bueno como negro mamado pues Entonces por ejemplo Así le van haciendo con cada toma Con cada clip Lo seleccionan Le ponen la tecla Bueno le van presionando la tecla más Este muchas veces si la quieren más aguda O la tecla menos si la quieren más grave En fin como ustedes quieran Este Si a ustedes no les funciona la tecla Lo que pueden hacer ustedes es por ejemplo Se van aquí Este bueno hacen clic aquí en este botoncito Que es efectos de pista Se van a agregar cadena de plugins Perdón Y lo jalan para acá Y hacen Buscan Pitch Este aquí Le hacen clic en añadir O con doble clic basta Aceptar Y ahí está ya Aquí ustedes pueden ir jugando Bueno ya se dan como si la voz de la ardillita O con voz de negro mamado Bueno ya como ustedes quieran Lo malo de este Si ustedes agregan aquí este efecto Que es speed shift Va a funcionar con todos los clips O tomas que agreguen en la pista de audio Entonces si solo quieren hacerlo en una Pues solo agreguen una pista de audio Y ya no pongan este Modifiquen el clip Entonces bueno amigos Este fue un tutorial de Sony Vergas Ojalá que les haya gustado Y que les haya aclarado sus dudas Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!